Tras el sensible fallecimiento de Sammy Pérez, debido a un infarto cardiovascular, se ha generado en redes sociales el pronunciamiento de todos sus fans y amigos más cercanos, dando una despedida a este gran hombre. Ahora se conocen detalles del último adiós dado a Sammy Pérez. Aquí en Colombia Fans, te contamos los detalles. Debido a su fallecimiento, los seguidores y fans de Sammy Pérez manifestaron su inmenso dolor en las redes sociales. A varios días de su partida, se siguen generando publicaciones en las redes sociales sobre la muerte de Sammy y sus fans desean conocer cómo fue el último adiós. Este primero de agosto de 2021, se le ha dado el último adiós al actor y cómico mexicano Sammy Pérez. Tras su deceso ocurrido hace varios días por complicaciones en su salud. Aunque no hubo noticias oficiales que detallaran cómo fue el funeral de Sammy Pérez, su representante legal compartió en redes sociales una última despedida. Eric De Paz, representante del actor, compartió a través de Instagram una historia donde está el momento en el que el cuerpo de Sammy Pérez es trasladado hacia la funeraria para ser cremado. Sin duda, un momento lleno de mucha tristeza y de mucho dolor. Con el video, su amigo y representante legal publicó, ya mi querido Sammy va hacia la funeraria para ser cremado. El manager de Sammy Pérez, Eric De Paz, narró cómo fueron los últimos momentos del actor y comediante antes de fallecer el día viernes 30 de julio debido a complicaciones. Su manager dijo que el doctor que lo atendía ya le había anunciado a sus seres queridos que no le quedaba mucho tiempo. Así, esa misma madrugada del 30 de julio, se infectó con un hongo en los pulmones. Después, ya los riñones empezaron a atacarlo y pues de última el corazón. Al momento de llegar a esto, ya Sammy empezaba a presentar una hemorragia interna y pues bueno, el panorama en la madrugada se agravó demasiado, relató su representante en una entrevista con un medio televisivo. A las 3 y 50 de la mañana, pues Sammy presentó un paro cardíaco. La verdad es que ya el panorama ya no venía bien. El doctor pues había sido muy claro con nosotros. Pues obviamente se infectó con un hongo en los pulmones. Después, ya los riñones empezaron a atacarlo y pues de última el corazón, ¿no? Al momento de llegar a esto, pues ya Sammy empezó a presentar una hemorragia interna y pues bueno, el panorama en la madrugada se agravó demasiado, ¿no? El deceso de Sammy Pérez ocurrió la madrugada del 30 de julio de 2021, a eso de las 3 y 50 de la mañana. Hasta este momento, no paran los mensajes de despedida para Sammy en las redes sociales. Recortemos, Eugenio Derbex publicó en sus redes sociales varios mensajes de despedida que dan a conocer la admiración y el amor que también tuvo por su amigo Sammy. Sus mensajes dieron a conocer todo el dolor por la triste y sensible partida de Sammy Pérez. Sin duda alguna, los seguidores y fans no han podido ocultar la consternación y tristeza tras la pérdida de Sammy Pérez.